Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me quedo en equilibrio. No necesito ir ni hacia atrás ni hacia adelante. Adopto un intermedio. Constantemente estamos queriendo vivir nuestros deseos o estamos pensando en aquello que ya pasó, pero a veces no estamos ni adelante y ya avanzamos, o sea que tampoco estamos atrás. El intermedio es ese estado de pausa y de transformación entre un proyecto y otro, y funciona como el silencio entre pensamientos. Los budistas a veces explican la meditación como ese espacio de creación que existe entre pensamiento y pensamiento, pues así es también el intermedio, el espacio creativo entre un suceso y otro, entre una situación y otra, entre una relación y otra. Y hoy adoptaremos ese intermedio en donde nos haga falta. Detectaremos en qué área de nuestra vida estamos en intermedio y lo adoptamos conscientes, emocionados porque el intermedio es ese espacio de creación que está hoy cocinando lo que viene. vamos a sentarnos derechitos y abrir nuestro pecho a relajar nuestros hombros y a respirar conscientes y presentes. Respirar relajados, soltando el control, soltando esa necesidad de que las cosas pasen en este momento, soltando el pasado, soltando las expectativas y simplemente a través de nuestra respiración, adoptamos este intermedio maravilloso en el cual nos dejamos fluir libremente. observando cómo nuestra respiración es equilibrada, es sanadora, es segura, como todos los espacios observamos en nuestra vida, integrando en cada centímetro de nuestra mente y nuestro ser en este momento, esta disposición a adoptar este intermedio, a no necesitar ir hacia atrás ni hacia adelante, simplemente observar abriendo nuestro corazón, visualizamos este aro de luz en nuestro pecho que se ve expandiendo cada vez más, abriendo nuestro corazón para todas las opciones, para dejar llegar la creatividad. Inhalamos, expandiendo aún más nuestra luz y nuestro amor a que llegue a cada corazón, a todo aquel que lo necesite y exhalamos. Inhalamos trayendo todo este amor a nosotros mismos y con dos manos en nuestro pecho agradecemos este momento perfecto, este intermedio maravilloso en donde se está gestando la magia. exhalamos, 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 exhalamos sonriendo, agradeciendo nuestra vida y este momento perfecto. Y cuando nos sintamos listos con una sonrisa, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. sonoro